¡Hola! ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien. Como ya lo vieron en el título del video, los llevo a dar una vuelta al supermercado canadiense. ¡Suscríbete al canal! 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 pesos una botella de un litro de aceite. Como artículos de higiene personal compramos papel de baño. El papel de baño tiene un costo de 8 dólares con 99 centavos que vienen siendo 134.76 pesos y viene con 12 rollos. La verdad es que siento que no está tan mal, pero no recuerdo con exactitud tampoco cuánto cuesta en México. Entonces 12 rollos aproximadamente 135 pesos. El shampoo, yo compro este shampoo y me costó 5 dólares con 82 centavos que son aproximadamente 87.24 pesos. Y compramos un jabón que es este jabón corporal. Yo no uso como el jabón, como este jabón cuadrado. Yo uso jabón líquido y el jabón líquido me costó 5 dólares con 60 centavos aproximadamente 83.94 pesos. Y por último chicos compramos leche. Yo compro 4 litros de leche de 2% y es mi favorita. Siempre compro mucha leche porque como podrán saber me encantan los licuados y por las mañanas es lo que desayuno. Entonces esta leche me costó 5 dólares con 79 centavos aproximadamente 86.79 pesos. Con un total de 79.2 dólares. La verdad chicos es que yo me pude haber encontrado todo esto hasta por 50 dólares en alguna otra tienda de conveniencia. Pero yo fui a esta que es la que me queda a dos cuadras de mi casa. En los comentarios te voy a poner la dirección y los mapas de las tiendas a las que yo asisto para comprar normalmente los productos y te voy a poner la tienda de conveniencia que es a la que van comúnmente todas las personas llamada No Frills que es donde te salen los productos todavía más económicos que aproximadamente pudieron haber sido entre 50 y 55 dólares por todo esto. Pero en esta tienda nos gastamos 79.2 dólares. Un aproximado en pesos de 1,187 pesos multiplicado por 14.99 pesos que está el dólar canadiense. Si tú quieres sacar tu propia conversión de los costos de los productos tendrías que multiplicar el costo del producto por 14.99 que es el costo del dólar actual para México y tendrás el resultado. Como les dije fueron 1,187 pesos. Yo siento que sí es caro. La verdad es que siento que sí es caro comer por acá o comprar comida pero es mucho más caro comer en restaurantes todo el tiempo. Es por eso que la verdad 79 dólares por prácticamente semana, semana y media podría ser casi 15 días para mí solo en cuestión de comiditas. Pero estoy hablando de que esto nada más son colaciones para mí. Falta todavía adquirir lo que es la carne, el pollo, el pan, que son cosas que comúnmente compran las personas latinas al llegar aquí a Canadá pues para hacerse sándwiches, entre otras. Yo comúnmente no adquiero esos productos pero en la cajita de descripción te voy a dejar un enlace de una página padrísima donde tú puedes ver perfectamente los costos de cada uno de los productos tanto de higiene personal para la casa de comida y restaurantes. en dólares y en pesos. Así más o menos tú puedes sacar tus cuentas quincenales de cuánto es lo que vas a gastar. Esta página está padrísima porque puedes poner también cuántos son tus ingresos quincenales y ahí más o menos te puedes cruzar qué son los productos que puedes comprar para tener una despensa muy variada y eso está súper súper cool. Chicos pues estos son los productos que yo compré. No sé si se les hagan muy caros o se les hagan muy baratos o si se les haga más o menos similar al país del que ustedes me estén visitando pero bueno esto es lo que yo como. Así que les agradezco muchísimo que hayan visto este vídeo. Déjenme en los comentarios chicos si les gustó este tipo de vídeos y podemos hacer muchos más. Ustedes déjenme en los comentarios de qué les gustaría que yo compre artículos y les platicara cuáles son sus precios. Y si todavía tienes la duda y te estás preguntando por qué George trae puesta una filipina es porque chicos recuerden que en este canal también hablamos de repente comida. Hace mucho tiempo que no lo hacía solamente he visitado para este canal un restaurante aquí en Vancouver pero les voy a empezar a enseñar ciertos tips y ciertas cosas de cocina. La verdad es que me gusta la gastronomía y voy a empezar a compartirles unos cuantos tips también por este canal. Si están de acuerdo con esta nueva sección déjenme sus comentarios y su like aquí en este vídeo para saber que si les gusta y continuar con este proyecto. Recuerden amigos que se pueden suscribir a este canal aquí en el botón rojo que se encuentra en la parte de abajo. Puedes activar la campanita de notificaciones para que te lleguen los vídeos cada vez que yo suba uno. Te va a llegar una notificación y no te lo pierdas. Recuerda que me puedes dejar todos tus comentarios y todo tu amor en cada uno de mis vídeos. Gracias por seguirme en todas mis redes sociales se las voy a estar dejando aquí abajo. Y recuerden chicos que los quiero mucho, muchas gracias por su apoyo. Este canal ha ido creciendo poquito a poco pero yo estoy muy contento con eso. Y recuerden chicos vida solo hay una y tenemos que disfrutarla. Yo soy George Cés, nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Adiós!